si quieres aprender a escribir mejor a leer mejor o a juzgar mejor lo que lees ves y escuchas te invito a que me acompañes en estas cápsulas de creatividad literaria soy gilda salinas escritora y vamos a empezar el autor y el narrador cuando empezamos a escribir que también juzgamos como lectores pensamos que todo lo que estamos leyendo es la verdad que el autor vivió eso que la autora le pasó eso vivió con su familia con su con su persona en su crecimiento eso no es así el autor siempre va a crear y no está relacionado con lo que escribe si está relacionado porque todos tenemos que partir de una base que conocemos que es todos los escritores y escritoras tenemos que partir de una base que conocemos lo que hemos vivido por ejemplo si yo no fumo difícilmente puedo escribir sobre una mujer que fumaba porque no sabría cómo tomar el cigarro no sabría que se siente que se me vaya el humo o no sabría qué gracias se pueden hacer con el cigarro si yo no soy médica es difícil que decida como una mujer que está operando hace o deshace al momento de tomar el bisturí ni siquiera sabría cómo tomar el bisturí no sé lo suficiente como para entrar como autora a un quirófano y compartir lo que está pasando ahí entonces cuando no dominamos el tema lo correcto es no entrarle pero desde luego el lector no debe de confundir lo que lee como si fuera la historia del autor el que escribe no debe de tomárselo personalizado porque partimos de que sí si bien lleva algo de su persona no es no es una confesión eso lo dijo a mozos dijo si tiene de mí si es una de alguna manera una biografía pero no es una confesión o sea el autor toma lo que tiene lo que domina para crear pero eso es un acto de creación y no una confesión para que sea leída por el mundo entero aunque si hay quien lo hace que en este caso si se podría tomar como una cuestión biográfica o como una situación en la que decidió decir o contar por ejemplo de sus padres o de su llegada a méxico o el tipo ese tipo de cosas que si tienen mucho de confesionales o de memorias pero no necesariamente es hay que confundir al autor con el personaje que está creando esa es mi mi lección de hoy y que sería la tarea bueno desde luego que lo que están leyendo definan qué características tiene que pueden ser reales o del autor y cuáles son creadas en ese momento van a sentir la diferencia y van a ver qué padre es porque bueno si ustedes conocen que el lector tiene 35 años y está escribiendo sobre una mujer de 70 es evidente que no es el autor espera la siguiente cápsula de de creación literaria y si quieres mayor información sobre cursos y o talleres entra a mi sitio web que es www.gildasalinasescritora.com nos seguimos viendo www.gildasalinascritora.com